Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Y en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano para volver a empezar? Volver a empezar Que aún no termina el fuego, volver a empezar Que aún no se apague el fuego, queda mucho por andar Que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el fuego, volver a empezar Que aún no se apague el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar 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 Gracias.